Durante las próximas dos semanas, los estudiantes de escuelas y colegios académicos tendrán la aplicación de las pruebas nacionales estandarizadas. En el caso de la Regional de Educación de Pérez Celedón, serán 2,532 estudiantes de 217 centros educativos que apliquen la prueba del 30 de octubre al 2 de noviembre. Inician el lunes 30 con ciencias, el martes 31 de octubre con estudios sociales, el miércoles 1 de noviembre con matemáticas y el jueves 2 de noviembre con español. Son en total 120 ítems para 30 en cada una de estas pruebas. El tiempo de duración es de dos horas para cada uno de los componentes. Mientras que en secundaria son 31 instituciones para un total de 2,197 alumnos. En este caso, las pruebas serán del 6 al 10 de noviembre. Inician el lunes 6 con ciencias, mientras que el martes 7 con educación cívica, el miércoles 8 de noviembre con matemáticas, el jueves 9 con estudios sociales y concluyen el viernes 10 con español. En este caso específico son 175 ítems, de 35 ítems cada uno con un tiempo de dos horas para cada uno de los componentes. Preparándonos ya para la implementación de esas pruebas nacionales estandarizadas que viene a reforzar realmente el conocimiento de los estudiantes durante todo este proceso de curso lectivo. El conocimiento que adquirieron hace tres años, el año pasado y lo que han aprendido durante este año. Don Rolfo, empieza primaria la otra semana y la siguiente secundaria. Sí, a partir del lunes ya comenzamos cuatro días con la implementación de primaria, donde van a aplicar 120 ítems en cuatro cuadernillos para que los estudiantes de primaria terminen y concluyan. Es un requisito importante para poder concluir este periodo lectivo. Y a partir del lunes 6 al 10 vendría lo que es la secundaria académica, pues ya la secundaria técnica ya finalizó, verdad, dándole la cantidad de estudiantes de los centros educativos pendientes en este momento y también la oportunidad para que se puedan graduar. Depende del centro educativo si la prueba se aplica de manera digital o bien escrita. Existen las dos modalidades, eso depende de lo que cada centro educativo hizo la solicitud en el momento requerido, se hicieron los ajustes con respecto a la parte de escrita y los compañeros docentes que van a hacer la parte digital, verdad, pero eso fue una solicitud de cada centro educativo. Cabe indicar que en septiembre 600 estudiantes de colegios técnicos profesionales del Cantón aplicaron esta prueba.